que lo chele de tu presencia Padre Todopoderoso queremos presentarte en este momento a Padre Camino para que la gracia de tu Espíritu Santo venga como una suave brisa sobre ti oh Espíritu Santo y llena inunda y que la gracia de tu Espíritu Santo fluya como un río de agua viva que inunda, que llena, que penetra que reverdece el alma y el corazón ven Espíritu Santo y toma bózate Señor en su mente en su corazón cada palabra oh Señor que salga de su boca sea tu palabra Padre de la gloria porque eres grande y maravilloso bendito seas Señor con tu vida porque hoy lo tienes entre nosotros porque ha consagrado su vida a ti y hoy está Señor mi Dios delante de este pueblo tu pueblo Señor para hablar en tu nombre por eso Señor lo dejamos entre tus manos para que tú lo bendigas hoy y todos los días de su vida bendito alabado Señor ven Espíritu Santo gracias ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven y llena eres Dios por los siglos de los siglos amén amén buenas y santas tardes buenas y santas tardes buenas y santas tardes no están como muy disparejos a ver otra vez buenas y santas tardes buenas y santas tardes más o menos y ahora este lado buenas y santas tardes buenas y santas tardes mejoró este lado ustedes más o menos bueno yo quiero decir aleluya y ustedes dicen gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios le doy el aplauso fuerte al señor en esta tarde quiero saludar a los miembros del IFRE a Monseñor Greg a Alan Panosa aquí presentes a todos los miembros del CONCLA que pusieron su voto de confianza en mí para comenzar esta enseñanza bajo el lema de la quinta conferencia del episcopado recordemos que tuvimos la conferencia del Río Medellín Puebla Santo Domingo y ahora el año entrante otra vez en Brasil bajo el lema discípulos y misioneros de Jesucristo para que los pueblos en él tengan vida y de verdad que el tema que nos convoca en esta primera meditación es discípulos de Jesucristo pero ahora que estoy arrancando quiero compartirles un cuéntico que alguna vez escuché y me parece importante al inicio de este hecho y es que en un pueblito habían dos líderes espirituales uno y el otro que tenía un liderazgo militar muy importante y este soldado del ejército que tenía un liderazgo militar sentía celos de un monje que tenía un liderazgo espiritual en la comunidad y entonces un día retó al monje lo reunió y convocó a todo el pueblo y delante de todo el pueblo le dijo al monje a ver si eres tan santo dime que es el cielo dime que es el infierno dime que es la vida eterna si sabes tantas cosas yo quiero que me las diga aquí delante de esta comunidad porque no creo que seas tan sabio ni tan santo pero si lo eres vas a responder a esas preguntas y el monjecito bajó la cabeza humildemente y se quedó en silencio entonces el soldado se llenó de rabia sacó la espada y lo retó me lo vas a decir de una vez y entonces el monje humildemente levantó su voz y le dijo eso es el infierno y este soldado se dio cuenta que ese monje ciertamente era muy sabio guardó la espada se agachó le hizo una reverencia y humildemente se quedó en silencio y le dijo el monje eso es el cielo esto para decirles que podemos venir aquí prevenidos a un eclas quizás a través de las enseñanzas podamos armarnos vamos a ver la teología que traen los sacerdotes vamos a ver las enseñanzas y la doctrina que nos van a impartir y los talleres y todas esas cosas y la organización venimos armados y si venimos armados vamos a hacer de este evento quizás un infierno pero si en una actitud de humildad vamos a darle gracias al señor por todos los hermanos que han preparado este cenaco de oración para nosotros y lo han dispuesto todo para vivir estos días un pentecostés vamos a hacer de esto un cielo a ver levanten las manos que quieran hacer de esto un infierno un cielo vamos a hacer de esto un cielo hermanos yo los invito que en oración en alabanza en acción de gracias vivamos en este hermoso con esa vista del mar realmente momento de pentecostés y es lo que queremos renovar nuestro pentecostés personal y salir de aquí misioneros viviendo una experiencia de discipulado en el señor Jesús amén discípulos de jesucristo yo quiero entonces vivir como cinco momentos de ese discipulado que yo sé que son momentos en primer lugar donde es el espíritu santo el que nos mueve a ser discípulos de jesús discípulo es el que aprende del maestro y aprende del maestro para vivir como el maestro para llegar a ser uno con el maestro por eso entonces quien nos regala ese aprendizaje y ese discipulado es el espíritu santo recordemos de las cinco promesas del espíritu que nos regala el evangelista Juan hay una segunda promesa muy importante Juan 14 26 les enviaré un paráclito el espíritu santo que le recordará todo y hay entonces que esa segunda promesa del espíritu en Juan 14 26 es la clave es el espíritu santo el que actualiza jesucristo y el que nos recuerda todo de la vida de jesucristo yo veo hermanos que están sacando la palabra de dios y trajeron la palabra de dios a ver yo quiero ver que levanten la biblia levanten la mano quienes trajeron la biblia pero suelo hacer una segunda pregunta levanten la mano quienes leen la palabra de dios levanten la mano y la tercera pregunta es quienes ponen en práctica la palabra de dios hay menos manos levantadas no solo tenerla hay que leerla no solo leerla sino ponerla en práctica y entonces que yo los felicito y los que no trajeron espada pues hágase a un lado del que si trajo espada para mirar algunos textos importantes y en un segundo texto recordemos san paulo romanos 8 9 quien no tiene el espíritu de jesucristo no le pertenece repitamos esa frase quien no tiene el espíritu de jesucristo no le pertenece y hay entonces que esa experiencia de discipulado esa experiencia de caminar al lado del señor es fruto del espíritu santo que nos actualiza la presencia de jesucristo y si tenemos el espíritu santo efectivamente somos de jesucristo y le pertenecemos a él amén primera etapa de ese discipulado y es el llamado el discipulado comienza con un llamado el señor jesús llamó a los doce y le dijo ven y sígueme y de la misma manera por el espíritu santo te ha llamado a ti te ha llamado me ha llamado a mí en algún momento de la historia para que lo sigamos es la primera etapa en el camino del discipulado el llamado el señor nos tiene que mirar nos tiene que nombrar para que estemos con él y allí entonces que partimos de una vocación que hace el señor en nuestras vidas yo quisiera entonces referirme a una vocación que me llama poderosamente la atención y es el evangelio de san lucas en el capítulo 5 en los versos del 1 al 11 y es la llamada que hace el señor a pedro cuando lo invita duque en alto rey mamar adentro ciertamente los peces no están en la orilla hay que buscarlos allá adentro en el mar pedro había pasado toda la noche pescando y no había conseguido nada pero en tu nombre echaré las redes y aquí se da una teopanía una manifestación del poder de Dios en Jesucristo una pesca abundante cuando Jesús pone sus ojos en Pedro Pedro se tira a sus pies y le dice quizás señor no te fijes en mí soy un pescador pecador no soy de la clase de hombres que tú piensas búscate otro más santo mejor yo soy un hombre sencillo y además soy pecador y el señor entonces mirándole a los ojos con amor le dice Pedro no te busco porque seas santo para que seas mi amigo quiero que seas mi amigo que camines conmigo y en el camino yo te voy a hacer santo el señor no llama a los capacitados el señor capacita a los llamados amén amén y hablar más despacio para los de para los de pelé ronaldiño que no entiende mucho español y despacio agarran el señor nos llama a los capacitados el señor capacita a los llamados por eso entonces el señor nos llama y yo miro esta primera etapa del discipulado que es el llamado y que nos constituyen seguidores de Jesús porque el discipulado es el ejercicio del seguimiento de Jesús como maestro lo tenemos en la renovación carismática cuando recibimos el bautismo en el espíritu santo ahí está el llamado y ahí está la invitación como renovación carismática a llevar el bautismo del espíritu santo la efusión del espíritu santo a muchos hermanos tenemos el seminario en el espíritu que bien vivido que bien llevado en las comunidades y en las parroquias nos regala esa experiencia maravillosa de efusión de bautismo en el espíritu santo levante la mano a las personas que ya recibieron el bautismo en el espíritu santo bueno bajen la mano quienes no han recibido todavía el bautismo en el espíritu santo levante la mano bueno muy bien todos afortunadamente ya hemos recibido ese bautismo recuerden no es un sacramento supone la gracia del sacramento y yo diría que ahí se da esa experiencia maravillosa de llamar hablamos de más de 100 países donde está la renovación carismática y más de 100 millones de católicos que ya han vivido esta experiencia de bautismo en el espíritu santo pero no es es decir en 6 mil millones de hermanos que habitamos en el planeta tierra la tarea aún es muy grande y tenemos que evangelizar y esa es la segunda parte de este lema misioneros bajo el poder del espíritu santo para que los pueblos en jesucristo tengan vida y hay entonces que la llamada se constituye cuando recibimos esa emoción de espíritu santo yo recuerdo en el año 92 mi primer encuentro con la renovación carismática no les he compartido que yo soy médico veterinario yo trabajaba con vacas y el señor me cambió el rebanio yo trabajaba como veterinario en el área reproductiva me tocaba palpar vacas a ver si estaban preñadas vacías todas esas cosas en el campo y de ahí me sacó el señor y entre otras cosas puedo contar que cargaba un maletín donde echaba veterina o medicamentos guantes con endoscopio termómetro y ahora mi maletín es el vino las hostias el misal óleos así es señor y en el año 92 ya estando en el seminario me invitaron a un retiro para profesionales donde se dio un seminario de bien en el espíritu ahí no tuve la difusión de espíritu santo pero ese retiro abrió el camino y después a los ocho días en un grupo de oración me impusieron las manos oraron por mí y efectivamente el señor me tocó muy profundamente duré una semana en llano una semana sumergido en el espíritu santo y de verdad que fue una experiencia sobrecogedora y me afianzó en la vocación porque les digo sinceramente yo estaba en el seminario como profesional tambaleando yo no sabía si quedarme o salirme incluso los primeros días lo cuento como anécdota estaba donde en el seminario nos dieron una ceremonia de imposición de almas el vestido blanco como seminaristas para ayudar en nuestro seminario era en una parroquia ahí en mi ciudad y entonces yo le decía mucho a mi mamá mamá no le vas a contar a las amigas que yo estoy en seminario mamá no digas nada mamá y entonces claro nos pusieron el alba nos tocaba ayudar a dar comunión en la parroquia y también eran las fiestas patronales nuestra señora de Lourdes el 11 de febrero y empezamos a hacer procesiones por las calles y un día estábamos en procesión yo llevaba un serial un abogado compañero fuimos 5 profesionales que estuvimos en el seminario otro serial y en el centro el médico con la cruz íbamos por la calle y yo era ay que no estén por aquí las amigas de mi mamá cuando de pronto íbamos en media calle y la secretaria de la facultad de medicina vio al médico de cruz y de alba blanca por media calle y le dijo doctor usted que está haciendo ahí y él le dijo chito chito después le cuento después le cuento y salió corriendo con esa cruz como una espada se adelantó como dos cuadras pero era nuestra primera experiencia y en realidad era como si estamos o no seguir al señor seguir al señor implica una lucha interior hay una pintura muy interesante en la iglesia de san luis de los franceses allá en roma es una pintura de caravaggio y es la vocación de mateo y el pintor muy genialmente muestra una luz entrando y jesús que está señalando mateo y pinta a mateo clavado mirando la moneda la plata el dinero que tiene en la mesa el señor no está llamando y él está mirando el dinero es el drama de la vocación es la lucha interior es lo que tengo que dejar para seguir al señor es definitivo entonces tener ese esa experiencia viva de jesucristo esa esa fusión de espíritu santo que nos da ese primer impulso para seguir al señor yo creo que aquí entonces está el comienzo del discipulado que es muy importante y en primer lugar entonces nos llamamos seguidores del señor aquí está el impulso para que muchos hermanos empiecen a conocer al señor es un encuentro personal con jesucristo y aquí nos identificamos con el primer objetivo de la renovación carismática a nivel mundial propiciar un encuentro vivo con la persona de jesucristo pasemos a un segundo momento una segunda etapa en este camino del discipulado ya nos llamamos seguidores del señor pero antes de esa segunda etapa hay un detalle que no se me puede escapar muy importante es lo siguiente seguir al señor implica estar con él los rabinos en la época de jesús daban lecciones de biblia la gente los buscaba iban a la lección y volvían a sus casas con jesús ocurre algo diferente él no espera que vengan él llama y no es para que estén con él un rato implica estar con él las 24 horas del día los 365 días del año toda la vida ellos lo dejaban todo para seguir con jesús imagínense ustedes que yo les diga en esta tarde hermanos los invito a evangelizar viña del mar los invito a evangelizar malparaíso biblia en la mano nos vamos a caminar y evangelizar esta ciudad son dos millones de habitantes me siguen donde vamos a dormir yo no se que vamos a comer yo no se nos vamos a evangelizar me siguen ellos lo dejaron todo para estar con jesús y aquí entonces algo muy importante es de pasar al segundo momento y es que el discipulado más que compartir lecciones más que compartir ideas más que compartir doctrina es compartir la vida y comenzar siguiendo al señor es para estar con él todo el tiempo y para que él viviendo y conviviendo con él aprendamos del maestro ese es el discipulado por eso entonces es el espíritu santo el que nos da esa primera experiencia que nos arroba y que nos enamora del señor porque el discipulado es una experiencia de enamorados porque queremos seguir amando al señor y en el discipulado cuando comenzamos le decimos señor me sedujiste y me dejé seducir y es una experiencia de corazón a corazón como decía una mística mil vidas si las tuviera daría por poseerte y mil y mil más yo diera por amarte si pudiera con ese amor puro y fuerte con quien tú siendo quien eres nos amas constantemente el bautismo en el espíritu santo el señor nos toca con su amor y nos seduce y nos enamora y comenzamos con él una historia de amor y esa es la primera etapa seguidores segundo momento entonces pasamos a ser servidores y aquí en la renovación carismática en un segundo momento después de ser seguidores de Jesús aprendemos la primera y gran lección del señor es la lección del servicio Mateo 20 28 yo no vine a ser servido sino a servir y a dar mi vida en rescate por todos característica fundamental del cristiano es el servicio pero aquí en la renovación carismática en este segundo momento del servicio tenemos que mirar la diaconía del espíritu santo la diaconía de la vida carismática para la iglesia el papa Juan Pablo segundo y ahora nos lo ha dicho también el papa benedicto 16 renovación carismática susciten en la iglesia una cultura de pentecostés carisma de la renovación carismática conocer y dar a conocer el espíritu santo manifestar al mundo el espíritu santo quizás en medio de nosotros se repite mucho la frase que encontramos en hechos de los apóstoles en el capítulo 19 cuando Pablo va a eso ya recibieron el espíritu santo y dicen muchos ni siquiera sabíamos que existía el espíritu santo muchos en la iglesia quizás pueden decir ni siquiera sabíamos que uno puede experimentar el espíritu santo ni siquiera sabíamos que el espíritu santo se deja sentir se deja experimentar se deja tocar se deja palpar porque el amor de Dios se deja vivir y entonces tenemos esa gran tarea diaconía del espíritu santo darlo a conocer pero más que infundir incluso la cultura de Pentecostés es la cultura carismática dentro de la iglesia aquí viene entonces algo muy importante en el servicio servicio como renovación carismática a la iglesia dar a conocer la vida carismática y ese es entonces el tercer objetivo de la renovación el uso y la promoción de los carismas al interior de la iglesia ya recordamos esa célebre discusión en el concilio vaticano segundo entre el cardenal Octaviano y el cardenal Suénez él decía que los carismas eran para otra época de la iglesia y el cardenal Suénez decía los carismas tienen que ser en el hoy de la iglesia los carismas extraordinarios deben ser lo ordinario en la vida de la iglesia renovación carismática tenemos que vivir esa vida carismática y darla a conocer en el encuentro que tuvimos ahora en Roma con motivo de la preparación para los 40 años de la renovación carismática era como un clamor sentido volvamos a vivir los carismas no dejemos apagar los carismas en la renovación la pareja de esposos Kevin y Dorothy Ranagan quienes vivieron el primer pentecostés en 1967 en Pittsburgh Pennsylvania hacían un clamor y un llamado no dejemos apagar los carismas servidores discípulos del Señor tenemos que manifestar este servicio esta diaconía a la iglesia a través de los carismas quien no dice que necesitamos avivar la oración en el espíritu la oración en lenguas quien no dice que necesitamos profecía en nuestras comunidades escuchar lo que quiere decir el espíritu a las iglesias quien no dice que necesitamos el carisma de la sanación de la liberación el carisma de la evangelización el carisma de la misión el carisma del apostolado en fin manifestemos los carismas y será un gran servicio para la iglesia nosotros como renovación carismática constituyendo los discípulos del Señor ese es el gran servicio aquí podíamos meditar perfectamente en el servicio Juan capítulo 3 el Señor que invita a sus discípulos a ser servidores porque Él vino a servirles en la gesto maravilloso del lavatorio de los pies pero miremos ese servicio en la renovación como la segunda etapa del discipulado a través de la vida carismática tercer momento dentro de esta discipulado y es ser amigos del Señor Juan 1515 que dice ya no los llamo siervos sino amigos y aquí entonces es maravilloso saber como el Espíritu Santo nos hace amigos del Señor y es la oración en la renovación la que nos ayuda a vivir esa amistad con el Señor yo estaba un día reunido en una diócesis de mi país con el obispo y un grupo de todos los sacerdotes y estaban hablando algunos decían a mí no me gusta la renovación eso levantar las manos esa brincadera todos quieren orar al tiempo ese desorden y otro decía no, a mí la renovación me parece interesante veo que las conversiones que se dan los testimonios sobre todo de los jóvenes la renovación bien vale la pena y un sacerdote de pronto dijo levantó la mano y expresó yo no soy muy amigo de la renovación conozco poco pero puedo decir algo en la catedral hacemos adoración al Santísimo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde exponemos el Santísimo para toda la gente que quiera estar allí y nos decía yo cada que paso por la catedral entro a saludar al Señor que está expuesto en el Santísimo y siempre que entro encuentro la gente de la renovación carismática porque la gente de la renovación es gente de oración es gente de oración que lindo es que nos caractericen como renovación carismática porque somos de oración amistad ser amigos del Señor yo no te llamo siervo sino amigo porque tenemos esa intimidad Romanos 8.26 no sabemos orar como conviene el Espíritu de Dios ora en nosotros con gemidos inefables clamemos ese carisma la oración es un carisma sacaría 12.10 en el Antiguo Testamento dice el Señor derramaré sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración de ahí entonces que como renovación carismática tenemos que avivar ese carisma en nuestras comunidades yo me he encontrado en algunos ambientes donde a veces se privilegia mucho la predicación y la formación en detrimento de la oración y quizás tenemos que manejar el equilibrio nunca sacrificemos los momentos de oración porque finalmente es en la oración donde el Señor se manifiesta fortalezcamos nuestras comunidades en momentos fuertes de oración y esa es una gran dinámica que tenemos en la renovación grupos de oración esparcidos por todas partes y yo creo que de este Ecla debemos tener esa consigna llevar y sembrar muchos, muchos grupos de oración de manera especial en nuestras parroquias en nuestras comunidades momentos fuertes de oración ya el Papa lo decía en la Nuevo Milenio Ineunte que las parroquias debían ser escuelas de oración y que mejor escuela que la que podemos dar en la renovación carismática de ahí entonces que en este camino del discipulado somos seguidores en segundo momento somos servidores y en tercer momento somos amigos del Señor porque tenemos una amistad profunda con Él Jesús que compartía con sus discípulos que hablaba con ellos que vivió una experiencia de intimidad profunda con ellos y ese es el camino que tenemos en la renovación vamos viviendo estas etapas y vamos sintiendo al Señor cada vez más nuestro un cuarto momento en el camino del discipulado primero fuimos ¿qué? seguidores después servidores después amigos cuarto momento somos hermanos el discípulo es pasa a ser un hermano del maestro y aquí entonces en la renovación carismática esta hermandad yo quiero enmarcarla dentro de la vida en el espíritu en comunidad Nancy Keller en una hermosa conferencia durante el retiro que tuvimos en Roma nos decía me sirve para hablar del tema de la comunidad cuando yo tengo que prender fuego en la chimenea en mi casa para prender fuego yo utilizo papel madera y carbón cojo el papel y lo coloco y el fuego arde rápidamente pero necesito meter madera para que ese fuego se mantenga pero si quiero que el fuego permanezca tengo que poner carbón y entonces ya decía algo interesante en la renovación carismática tenemos grandes eventos donde la gente dice ¡guau! a ver digamos ¡guau! esos son los grandes eventos y la gente sale avivada ¡guau! pero ese fuego se apaga rápidamente entonces decimos tenemos que pasar al grupo de oración todas esas grandes concentraciones que sustentamos en la renovación carismática muy válidas y muy importantes tenemos que hacerlas después derivar en que la gente se congregue a través de la experiencia de los grupos de oración pero decía para que el fuego del espíritu permanezca necesitamos terminar en la vida en comunidad de los grupos de oración tenemos que pasar a vivir el espíritu en comunidad son como tres grandes momentos que tenemos en la renovación grandes eventos o momentos de encuentro grupos de oración y comunidades esta experiencia de discipulado ciertamente es una experiencia que se vive de manera particularísima en el seno de una comunidad en la comunidad entonces vamos a crecer muchísimo en la vida carismática vamos a crecer muchísimo en el conocimiento del señor y vamos a crecer muchísimo en la fraternidad porque en la comunidad se da la verdadera hermandad y es el espíritu santo el que nos hace hermanos hermanos del hermano mayor jesucristo y hermanos los unos con los otros al interior de la comunidad miren que importante el espíritu en jesucristo primero llamaba a sus discípulos servidores después les dice yo no son siervos sino amigos y después jesús resucitado se aparece a maría magdalena y le dice ve y dile a mis hermanos porque después de resucitado el espíritu santo a todos nos llama a sus hermanos gálatas 4 6 dice no hemos recibido un espíritu de esclavos sino de hijos que nos hace clamar abá y si todos tenemos el mismo papá que somos los unos con los otros somos hermanos mira al hermano que está a tu lado extiende tu brazo descánsalo sobre su hombro y dile hola hermano ese es tu hermano esa es tu hermana dale un abrazo somos hermanos quien es mi madre y quienes son mis hermanos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica que bendición el espíritu santo nos hace hermanos los unos con los otros amén es el espíritu santo que nos hace hermanos y es una nueva familia no los vínculos de sangre sino los vínculos en el espíritu es más muchas veces tenemos mayor fraternidad tenemos mayor fraternidad y unidad con hermanos de comunidad que con hermanos de sangre y eso es lo que quiere el Señor que formemos una familia una nueva familia la familia de sus hijos donde todos somos hermanos sin distingos de raza sin distingos de nacionalidad de idioma de todos los amamos y todos somos hermanos yo creo que este es un bonito encuentro un bonito momento para fortalecer esos vínculos de hermandad entre todos los miembros de la renovación y esa hermandad es el camino de la unidad no hay otro camino esa hermandad que nos regala el espíritu es el camino de la unidad me llama mucho la atención que Jesús siempre decía agua conviértete en vino y se convertía no hay panes necesitamos panes para esta gente multiplícate tu pan y se multiplicaba para dar a una multitud todo lo que decía el Señor se hacía pero Juan 17 21 Padre te ruego para que todos sean uno como tú y yo somos y es un clamor de Jesucristo y sin embargo no se ha cumplido y es un reto que tenemos la unidad al interior de la renovación de la renovación al interior con más de 100 y más movimientos de la iglesia la unidad de toda la iglesia y la unidad de la iglesia con iglesias cristianas que un día al menos como cristianos podamos sentarnos a esta mesa el banquete de la unidad para celebrar junto la Eucaristía ese es el reto hermanos vivamos esa unidad del espíritu en nuestras comunidades y así vamos formando ese tejido San Pablo en Romanos 12 12 en Primera Corintios 12 12 perdón nos dice algo muy lindo el símil del cuerpo somos miembros del cuerpo y cada uno cumple su función células que forman tejidos tejidos que forman órganos órganos que forman sistemas sistemas que se unen para articular el cuerpo de la misma manera nosotros pequeñas comunidades iglesia doméstica que nos vamos uniendo y tejiendo para formar esa unidad que quiere el Señor Padre que todos sean uno como tú y yo somos uno y esa es la vida en el espíritu en comunidad y es el ámbito donde gestamos la fraternidad que lindo entonces primero somos que seguidores después seguidores después amigos cuarto hermanos y vamos quinto el discípulo es un seguidor un servidor un amigo un hermano del Señor y hermano entre los miembros de su comunidad y el quinto y lo último el discípulo tiene que llegar a ser Cristo tú y yo y los hermanos que formamos la comunidad por la acción del Espíritu Santo tenemos que llegar a ser Cristo y aquí entonces la frase de San Pablo en Gálatas 2.20 yo no soy el que vivo es Cristo que vive en mí la meta del discípulo la meta del discípulo es ser Cristo mira al hermano que está a tu lado otra vez míralo a los ojos y dile hola Cristo abraza a Dios Cristo ese hermano es Jesucristo en su corazón está Cristo en sus ojos mira a Cristo en sus palabras habla Cristo ese hermano es Cristo ahí está reflejado Cristo y es el Espíritu Santo el que dibuja a Cristo en nuestras vidas lo esculpe maravillosamente Cristo Cristo Galatas 4.19 dice Pablo sufro dolores de par hasta no ver a Cristo formado en ustedes comunidad carismática tenemos que ser el reflejo de Jesucristo discípulo de Cristo significa llegar a ser Cristo y aquí entonces esa meta que nos habla San Pablo Efecios 4.13 conocimiento del Hijo de Dios estado del hombre perfecto plena madurez en Cristo allá tiene que apuntar el discipulado conocimiento del Hijo de Dios estado del hombre perfecto plena madurez en Cristo San Pablo se identificaba plenamente con Cristo decía estamos destinados como ovejas al matadero pero Dios que nos ama hará que salgamos victoriosos de todas estas pruebas porque estoy seguro de que ni vida ni muerte ni ángeles ni otras fuerzas sobrenaturales ni lo presente ni lo futuro ni poderes de cualquier clase ni lo de arriba ni lo de abajo ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios amén nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios es esa intimidad profunda con Jesucristo por el Espíritu Santo esa es la meta del discípulo miren hermanos tenemos que apuntar a ser uno con Jesucristo tenemos que identificarnos plenamente con él el discípulo es aquel que aprende del maestro hasta encarnar el maestro la Eucaristía nos regala también esa posibilidad de sumergirnos para cristificarnos hay un testimonio que yo suelo compartir en el siglo XIX en la diócesis de Barletta en Italia un obispo que compartía decía mi madre mi madre todos los días iba a la Eucaristía a las 6 de la mañana y comulgaba llegaba de la Eucaristía a la casa y nos alimentaba de pecho y decía la mamá para que mis hijos tomen la leche de Cristo cinco hijos tres religiosas dos sacerdotes y uno de ellos fue obispo mamás ahí les dejo el consejo ahí les dejo el consejo San Agustín decía cuando nos alimentamos el alimento se pierde desaparece y se transforma en nosotros si nos comemos un banano y nos toman radiografía no aparece el banano aparecemos nosotros pero si nos alimentamos de Jesucristo en la Eucaristía Cristo nos transforma en Él la Eucaristía nos cristifica la Eucaristía es una transfusión de sangre y nos da la sangre de Cristo es un trasplante de corazón y nos da ese corazón nuevo cumpliendo esa profecía que se quiere en el capítulo 36 os daré un corazón nuevo y ese ese corazón nuevo nos lo regala también la Eucaristía por eso la Eucaristía ciertamente nos cristifica el Espíritu de Dios nos cristifica el camino del discipulado tiene que llevarnos a la cristificación ese es el Espíritu Santo que debe hacer de Cristo en cada uno de nosotros una experiencia real para que lo reflejemos somos seguidores servidores amigos hermanos para llegar a ser Cristo ese es el camino del discipulado por la acción del Espíritu Santo ahí tenemos que apuntar todos cada uno encarnará Jesucristo individualmente pero que mi comunidad también sea Cristo en medio de los hermanos comunidad no soy yo la que vivo es Cristo que vive en mi comunidad y eso es lo lindo de los carismas el que tiene el carisma de la predicación es Cristo que predica en la comunidad el que tiene el carisma del servicio el carisma de la oración de intercesión de la sanación son los miembros manifestando la unidad que es la persona de Jesucristo y para terminar yo quiero que miremos entonces el último texto Juan 13 en el verso 35 en esto conocerán que son mis discípulos discípulos que somos servidores amigos hermanos encarnamos a Cristo en esto conocerán que son mis discípulos en que nos conocerán que somos discípulos del Señor verso 35 del capítulo 13 quien lo quiere leer en que nos amamos los unos a los otros y aquí termino mi reflexión porque es el Espíritu Santo el que hace posible el milagro del amor y el milagro del amor a la manera de Jesús ¿cuál es el mandamiento nuevo? ¿quién lo dice? no, no, no no lo escucho el mandamiento que resume la ley y los profetas la Eucaristía es el sacramento del amor porque en ella vivimos el mandamiento del amor ¿cuál es el mandato que nos dejó Jesucristo? nos amemos los unos a los otros a ver Juan 13 34 o Juan 15 12 ¿qué dice el Señor? amados los unos a los otros como yo ustedes saben que hay tres niveles del amor el primer nivel del amor es el más elemental es el amor del antiguo testamento es el amor incluso que nos invitan a vivir otras corrientes espirituales ¿cuál es el nivel elemental del amor? ama a tu prójimo como a ti mismo ese es el nivel elemental del amor si cumpliéramos quizás ese primer nivel del amor del antiguo testamento viviríamos muy bien pero atención tenemos que partir de amarnos a nosotros mismos para amar en esa medida el prójimo hay gente que no se quiere a sí misma que una zona bananera muy amplia que mucho pelo poquito pelo yo suelo dar este consejo cuando se levanten se miran al espejo y se dicen como amaneció hermoso mi cachetón tenemos que querernos yo les invito a que se den un abrazo a ustedes no con el de lado de ustedes des un abrazo des un besito tenemos que querernos eso se llama autoestima la experiencia de Dios nos invita a querernos si nos sentimos amados por el Señor como no querernos nosotros mismos y en esa medida querer la hermana ese es el primer nivel del amor el más elemental pero viene un segundo nivel del amor quizás más exigente que el primero y es ama a tu prójimo como amas a Jesús ama a tu hermano que tienes a tu lado como amas a Jesús Mateo 25.31 dice el Señor tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber estuve desnudo y me vestiste y se enfermo en la cárcel y viniste y sal Señor cuando lo hicimos contigo cuando lo hicieron con uno de mis más humildes lo hicieron conmigo ver en el otro el rostro de Cristo amar al hermano como amo a Cristo San Camilo de Nevis patrono de los enfermos Camilo ¿por qué curas con tanto amor las heridas de los enfermos? y decía porque se las estoy curando a Cristo Madre Teresa de Calcuta ¿por qué curas con tanto amor y con tanta dedicación las heridas malolientes de esos leprosos? y ella decía porque se lo estoy curando y haciendo a Cristo eso no lo haría yo ni por mil dólares y ella dijo yo tampoco yo lo hago porque lo estoy viviendo con el mismo Cristo San Benito dice en su regla atientan a los peregrinos como si fuera Cristo a mí me gusta ir mucho a las abadías benedictinas porque piensan que yo soy Cristo y me atienden muy bien atiendan a los hermanos como si fuera el mismo Cristo vean en el otro el rostro de Cristo y amen al prójimo como aman ustedes a Cristo yo sé que ustedes cuando se levantan lo primero que hacen es Señor yo te alabo te bendigo te doy gracias Señor te ofrezco este día te regalo mi vida mi corazón te pertenece Señor I love you ese amor profundo que tenemos por Jesucristo vertámoslo también el hermano y ese es el segundo nivel del amor y vamos al tercer y último nivel del amor y con eso ya termino tercer nivel del amor ama a tu prójimo como Jesús te ama a ti fácil o difícil no digamos que fácil ama a tu hermano ama a tu prójimo como Jesús te ama a ti y como te ama Jesús dando la vida sin medida a fondo perdido ese es el amor que nos debe caracterizar si somos discípulos del Señor amar con la única medida de hacerlo sin medida y por eso la renovación carismática debe caracterizarse porque somos de oración porque somos hermanos porque vivimos el discipulado pero sobre todo nuestra principal característica es porque nos amamos y la iglesia y los cristianos si nos identifican por algo es porque nos amamos y nos amamos a la manera de Jesús dando la vida y solo el Espíritu Santo en nuestros corazones puede llevarnos a vivir el amor en esa altura en esa estatura de entregarnos completamente por el hermano porque Jesús se ha entregado completamente por nosotros la madre Teresa de Calcuto un día un periodista de la BBC de Londres se vino en la década de los 70 a hacer una película de la madre Teresa y vino a Calcuta ¿dónde están los sanatorios o los salones donde trabaja la madre Teresa? allí están dos grandes salones inmensos salones del inmaculado corazón de María este periodista entró y cuando vio eso religiosa lavando el piso dándole comida a los enfermos orando con unos limpiando a otros entró en shock y dijo estas hermanas o están locas o tienen algo que yo no sé qué es y se le acercó a la madre Teresa y le dijo madre ¿cómo hacen para hacer lo que hacen? y le dijo la madre para esto no hay pastillas si quiere yo lo invito y mañana lo espero por la mañana en el convento y él al otro día madrugó a las 6 de la mañana muy elegante de corbata y se hizo en la parte de atrás del convento las hermanas oran dos horas ante el Santísimo y después celebran la Eucaristía y en medio Eucaristía le dijo la madre Teresa a este periodista lo miró ahí está el secreto para amar de esa manera es el Señor es el Espíritu Santo el que nos da esa gracia maravillosa de amar a la manera de Jesús Juan 13 35 en esto conocerán que son mis discípulos en que se aman los unos a los otros como yo los he amado y cumplen el mandamiento del amor hermanos que lindo es el Señor que un día nos llamó en la renovación cuando vivimos el bautismo en el Espíritu Santo nos miró a los ojos nos llamó por el nombre y nos sedujo porque nos abrazó en ese amor profundo y ahora entonces queremos servirle en la renovación para toda la iglesia y queremos sentirnos de verdad sus amigos tratarlo con esa confianza que nos da esa experiencia profunda de su amor sentirnos sus hermanos y sentir que entre todos hay ese vínculo de unidad y de hermandad y encarnarlo ser Cristo por la gracia del Espíritu Santo y encarnándolo llegar a amar como Él nos ama quieres ser santo tienes que amar a la manera de Jesús Madre Teresa decía la santidad no es un lujo es una necesidad un día un predicador lo escuché diciendo renovación carismática tienes que regalar una generación de santos a la iglesia siendo discípulos caminamos hacia la santidad y la santidad no es otra cosa que amar a la manera de Jesús dejemos pues que sea el Señor con su Espíritu Santo el que siga llamándonos a estar con Él para aprender de Él como discípulos y finalmente para encarnarlo a Él pero aquí no termina todo encarnando a Jesús tenemos que hacer que muchos otros encarnen también a Jesús como nosotros y esa es la tarea de ser misioneros que será otra reflexión yo los invito a que hagamos una alabanza al Señor a que le demos gracias porque nos ha llamado porque nos ha invitado a ser sus discípulos porque nos ha encarnado su presencia en nuestras vidas nos invita a amar a su manera vamos a ponernos de pie y vamos a alabar al Rey vamos a alabar al Señor yo los invito a que abramos nuestros labios y abramos nuestro corazón y la alabanza al Señor digamos bendito sea el Señor y alabamos el Señor gloria y alabanza a ti Señor alabar al Señor nunca te avanza en este lugar canta tu amor al Señor canta tu amor a Jesús bendito sea el Señor que se llene este recinto con el canto de amor de los hijos de Dios gloria y alabanza a ti Señor que nos ha llamado a ser tus discípulos y alabar al Señor